Quería saber si la iniciativa de Montehermoso tiene algo que ver con la presentación que han hecho en Mar del Plata. Mirá, en realidad te cuento un poco lo que surgió con esto. Nosotros veníamos trabajando hace alrededor de 10 días con el tema este, no le habíamos dado publicidad. Así que, digo, no nos interesa el tema de quién tuvo la novedad, sino el tema de la prevención y de las vías humanas y de la salud de los turistas y residentes, que es lo que más nos interesa creo que a todos los que estamos trabajando con esto. Bien. Primero, ¿cómo es la bandera? ¿Cómo se va a implementar? Mirá, la bandera que nosotros creamos, porque en realidad lo que hay es un código de bandera que lo que fija un poco es el estado del mar en el momento que está el cuerpo de guardavías trabajando en la playa. Nosotros lo que hacemos es agregar una nueva bandera por el tema justamente de las tormentas eléctricas, que tiene dos rayos, porque en realidad tampoco, bueno, a partir de lo que surge también en Mar del Plata, digo, nos ponemos a pensar también que en algún momento tendremos que sentarnos todos los municipios de la costa y generar un patrón común con esto. Hasta tanto, generemos los consensos, viendo la coyuntura en la que está trabajando en este momento y lo que sucedió en Villagés y en Mar del Plata, nosotros generamos una bandera que tiene dos rayos, que es simbólico, que la gente ya creemos que va a darse cuenta de lo que está sucediendo, más el trabajo con un protocolo que organizamos con el jefe del cuerpo de guardavías local, que es de aviso a los turistas que están en ese momento en la playa. Bien. Y esta bandera, si mal no recuerdo, tiene dos rayos negros, ¿no? Eso es un foto blanco. Así es, así es, así es. Y tiene un ribete azul. Bien. Y este diseño, me decía recién que va a estar tratado, o sea, se va a buscar consensuarlo. Pero hasta ahora la idea del diseño en Mar del Plata parece que difiere un poco, ¿no? Sí, totalmente. Por eso lo que nosotros vamos a buscar a partir de esto, digo, es poner la bandera en la playa en principio, digo, para atajar la coyuntura y lo que está pasando. Yo te voy a contar una infidencia, inclusive. Nosotros, no sé, yo soy un termoseño de toda la vida y desde pequeño, los días de tormenta eléctrica, ya hasta me bañaba en el mar, ¿sí? Pero, digo, dado lo que ocurrió últimamente, empezamos a ver esto de una forma distinta y empezamos a generar mecanismos de prevención distintos. Pero, por eso, son cosas que son quizás muy novedosas y que hay que atacarlas ahora y después generar políticas públicas realmente que pasen al tiempo, que trasciendan al tiempo y lo que vamos a tener que hacer todos los municipios de la costa que estamos sensibilizados y pronto responde a lo que está sucediendo. Bien. Bueno. Bueno, ¿ha habido algún antecedente ya de algún rayo que haya podido impactar en Montermoso y que haya generado alguna preocupación? Sí, en Montermoso ha sucedido, pero no en la playa. No en la playa, ¿sí? No, este año tampoco, el año anterior, y no fue justamente en el espacio de playa. Bien. Bueno, es una realidad que recién, bueno, usted comentaba este tema de cuando uno es chiquito que hasta se bañaba en el mar cuando había tormenta eléctrica, no había mayores problemas, pero es una realidad que hasta ahora no se conocieron casos como lo que pasó en Villa Géseli, y de ahí que surge esta preocupación. Además, ¿qué es lo que puede haber pasado, no?, como para que de repente sea necesario tener que alertar a la gente. Claramente, claramente el clima está cambiando. Totalmente, está cambiando el clima. Son factores de la naturaleza que son externos a la actividad del hombre y que van modificando. Te voy a contar otro factor de la naturaleza que ya también está relacionado con Montermoso y que tampoco todavía no pudimos encontrar relación de causalidad con lo que sucedió, pero es que este año no arribaron aguas vivas a la costa, porque Montermoso siempre fue conocido también por el tema de hacer una playa hermosa donde el sol sale y se pone en el mar, pero tendríamos también a veces la llegada de las aguas vivas que era algo feo, ¿no? Y hace dos temporadas que no llegan las aguas vivas, que también son factores de la naturaleza, que también están cambiando y que modifican el sistema. Sí, algunas cosas para bien y otras cosas para mal, ¿no?, como es este caso. Pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de prevenir. Con el respecto al tema, bueno, de la bandera ya está claro, se va a estar implementando este sistema. ¿Esto va a depender directamente de las alertas del servicio meteorológico o tendrán una estación propia? Totalmente. Hay dos acuerdos. El Servicio Meteorológico Nacional transmite, bueno, en principio parte de la prefectura, y nosotros trabajamos mancomunadamente con prefectura nacional. Nosotros trabajamos muy bien con prefectura acá en Montermosa. Entonces, a partir de la experiencia, la semana pasada hubo una tormentita, y lo que hicimos nosotros con el jefe de prefectura fue que él trabajó en las embarcaciones que estaban en profundidad, diciendo que se arrimen a la costa, y el cuerpo de guardavidas, lo que ellos fallan a la población, y pedale, por favor, que evacúen tranquilamente la playa, ¿sí? Sí. Entonces, a través del servicio meteorológico, ¿cómo va a hacer eso? Y además tenemos un cuerpo de guardavidas que es experimentado en el tema, que conoce, porque, digo, acá lo que hay que trabajar es la técnica y la experiencia. La experiencia no hay que dejarla de lado. Entonces, lo que hacemos también es que el cuerpo de guardavidas, cuando vaya observando la posibilidad de tormentas eléctricas que se arriben a la costa, va a empezar a aplicar el protocolo, ¿no? Muy bien. Bueno, hablábamos entonces de la bandera, pero también se estaban hablando, por ejemplo, en Mar del Plata, de la instalación de pararrayos. ¿Esto está contemplado para Montermoso? ¿Van a buscar? Nosotros mantuvimos algunas reuniones con ingenieros sobre el tema, y lo estábamos tratando. La realidad es que los pararrayos, como de público conocimiento, el radio de cobertura que tienen es pequeño. Bien. Porque, digo, la última reunión que tuvimos con precisión nos decía un profesional que un pararrayo de 30 metros cubría un radio de 90, ¿sí? Sí. Entonces, digo, estamos empezando a trabajar y a ver qué respuesta nos pueden dar los técnicos para ver esta posibilidad. Pero, bueno, estamos estudiándolo, sí. Muy bien. Bueno, entonces, por ahora a ustedes el Ministerio de Trabajo no les ha dado esta directiva, porque Mar del Plata surgió del Ministerio de Trabajo de la provincia. No, no dieron la directiva explícita todavía, ¿no? Todavía no tuvimos ninguna reunión con el Ministerio de Trabajo con el tema ese. Muy bien, esto seguramente... Pero es un tema que estamos, te digo, la verdad, estamos arriba completamente, estamos teniendo reuniones porque algo que sucedió y que hay que trabajar. Muy bien. Bueno, Ezequiel Turienzo, muchísimas gracias por este contacto con QM. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a la audiencia que tienen también. Muy bien, dados. Hablábamos con el secretario de Gobierno de Montermoso porque ellos ya han presentado una nueva bandera para alertar a la gente por la actividad eléctrica en el cielo en el momento en que se encuentran en los balnearios y de esta manera prevenir que haya alguna fatalidad o que se haya algún accidente, ¿no? Luego de esto que ha pasado en Villa Gesell y también con los siete heridos de la localidad de Mar del Plata. Presentaron nueva bandera por los rayos en Montehermoso.